En el tema de los apoyos a los maestros municipales que están dando apoyo en las escuelas públicas, tenemos alrededor de 80 maestros, de los cuales, bueno, ellos al terminar el ciclo escolar, tomaran sus vacaciones y se vuelven a recontratar para el nuevo ciclo. Bueno, eso lo proyecta el Centro de Desarrollo Regional de Educación, esperemos que varíe por el mismo número de 80 maestros.